Buenas tardes a todos, mi nombre Jorge Santillán, este es el curso de Stock para Tráctica CRM. Bueno, nos vamos a ir en principio justamente al módulo en cuestión, módulo Stock, donde vamos a poder registrar y ver la historiedad de todos los movimientos relacionados a la entrada, salía reservas y reservas de mercadería en el sistema. Lo primero que vamos a tener en cuenta para poder manejar productos debidamente con el módulo de Stock es que debemos tener creado al menos un depósito. Cuando hablamos de depósitos, hablamos de las distintas ubicaciones físicas que vamos a poder utilizar para posicionar nuestra mercadería. Podrían ser distintas direcciones del domicilio de la empresa, como por ejemplo un taller, y también poder tener un showroom, un local o distintas sucursales de los locales, y crear un depósito por cada una de estas distintas ubicaciones. También otro uso que se les puede llegar a dar es de distintas ubicaciones dentro de un mismo lugar físico. Llámese estanterías o llámese distintas secciones, etc. y demás. Así que eso lo van a poder manejar a su gusto y conveniencia, pero tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a necesitar al menos un depósito para comenzar a trabajar con el módulo de Stock. Como pueden ver, acá ya estoy posicionado dentro del módulo de Stock, y acá en la zona de filtrado, donde vamos a poder buscar productos por sus inscripciones, código, fabricante, nombre, tipo y demás, vamos a tener justamente la posibilidad de buscar a través de los depósitos. Si yo clico aquí en la flecha de selección del depósito y busco, voy a ver, por ejemplo, que tengo algunos aquí ya creados, con distintos homicidios, pero si yo no tuviera ninguno creado, simplemente lo que haría es criter hecho nuevo. Voy a poder seleccionar alguna de las direcciones que tiene la empresa desde alta, o crear una nueva desde aquí mismo. Vamos a darle un nombre, depósito 3, por ejemplo. Y a su vez también vamos a poder bloquear los depósitos, en caso de que no quiera que se utilice momentáneo o permanentemente, vamos a poder decirle que sea el depósito por defecto, es decir, el depósito principal que nos va a traer el sistema para el uso en el día a día. Y además, en la zona para usuarios, vamos a poder indicar qué usuarios pueden utilizar este depósito. Fíjense que por defecto me trae, tilda la opción de todos los usuarios, pero si yo la destildo, me va a habilitar para modificar este listado, e ir agregando los usuarios que sí le permitimos trabajar con este depósito. Yo directamente aquí le voy a dejar la opción todos habilitada. Vamos a aceptar y nos queda el depósito 3 dado de alta. La segunda opción principal que vamos a tener que tener en cuenta para poder comenzar a trabajar con los depósitos es que él o los productos en cuestión justamente deben tener habilitada la opción de que manejen stock. Esto lo vimos en el curso básico de matriz de productos, pero yo lo vuelvo a mostrar. Aquí se ingresó a la matriz. Voy a tomar, por ejemplo, algún producto. Aquí yo había dado de alta un producto estándar. Con clic derecho, no veo la opción modificar. Y fíjense aquí, por ejemplo, yo no había habilitado la opción, en este caso, de control a stock, pero con esta opción de control a stock, ahora voy a poder hacer movimientos de entrada y salida, reservas y desreservas de mercadería. En el caso de que no control a stock, son los más típicos de que sea un servicio, o una hora de trabajo, o mano de obra y demás. O sea, estamos hablando de ítems que no son tangibles. Así justamente vamos a controlar stock cuando tengamos la entrada y salida de una mercadería tangible. Bien, bueno, los movimientos básicos que vamos a tener, una vez que ya tengamos esta opción agregada y tengamos al menos un depósito creado, son estos cuatro que vamos a ver en la barra lateral. Cargas, descargas, reservas y desreservas. Y son bastante similares y sencillos de utilizar. Vamos primero a la opción de cargas. Básicamente vamos a tener que agregar el producto sobre el cual queremos hacer el movimiento. Voy a hacer con clic derecho, agregar productos. Voy a agregar el producto deseado, en este caso, el que habíamos dado de alta, código producto 1. Bueno, se agrega. Voy a poder indicar la cantidad directamente con doble clic aquí en la celda de cantidades. Supongamos que quiero agregar 10 unidades. Y también vamos a poder modificar el depósito en donde queremos ingresar estas unidades. Yo puedo hacer doble clic y en vez de que vaya a depósito central, le puedo decir, por ejemplo, que vaya a depósito 3, el que acabamos de dar de alta. Le vamos a poder indicar un motivo. Este es de tipo de listado, alta inicial por comerse de usar táctica, aporte de socio, importación. Podemos agregar notas y podemos también agregar documentos referidos al movimiento. Aceptamos. Y ya se me hizo la carga. Ahora, como para que yo pueda ver justamente los movimientos con respecto a este producto, lo que vamos a hacer es seleccionarlo, posicionarlo sobre él, y vamos a ver que podemos ver toda la opción de movimientos, ubicaciones y demás. Para esto yo voy a buscar el producto aquí desde el código. Lo selecciono. Busco aquí con la flecha de listar, si se acuerdan siempre que con la flecha de aparte de que nosotros listamos, y ahí me aparece el producto en cuestión, que es código producto 1. Bueno, en la solapa principal tenemos una suerte de resumen, y en la solapa de movimientos, que es la que a nosotros nos está interesando ahora, vamos a poder ver justamente los movimientos de este producto. Vamos a ver que aquí encontramos el movimiento de carga, que va a tener un número de movimiento. Vamos a ver a través de qué módulo se hizo, en este caso del módulo de stock. El usuario que realizó el movimiento, en este caso el usuario administrador con el que yo estoy trabajando. El motivo, que nosotros le pusimos al DAPOR como es usar táctica. Vamos a tener también la columna Excelente Proveedor. En este caso me está apareciendo en blanco, porque al ser un movimiento manual, no está relacionado con ninguna empresa. Ahora, si el movimiento, por ejemplo, del ingreso a mercadería, viniera a través de una entrega que me está haciendo un determinado proveedor, aquí me aparecería la empresa proveedora. Así como también, en un movimiento de salida, que sea a través de una venta, a través de un remito, me aparecería la empresa cliente a la cual yo le estoy remitiendo la mercadería. Me va a aparecer también la fecha, me va a aparecer la fiscala a través de la cual hice el movimiento, el depósito al cual, en este caso, se estuvo ingresando la mercadería. Luego voy a tener las columnas de número de series, partida y lote, en caso de que el producto lo contemplara, que van a aparecer allí. Vamos a tener el tipo de movimiento, en este caso, fíjense justamente que es un ingreso, la cantidad, la equivalencia, en este caso nos manejamos directamente con la equivalencia de 1, el stock que nos quedó en este caso, la moneda del producto, y el costo unitario, que ya está directamente cargado en el producto. Bueno, ahora después, por ejemplo, si nos vamos a hacer una descarga del propio producto, fíjense que si nosotros estamos posicionados sobre el producto en la lista, y vamos al botón de descarga, ya me lo va a traer seleccionado. ¿Sí? No hace falta que yo nuevamente lo vuelva a agregar desde la matriz a ver cualquiera según esto. Lógicamente, yo, si quisiera, podría hacer varios movimientos de distintos productos en un mismo paso. ¿Sí? Aquí yo, porque lo estoy mostrando solamente con... ¿Bien? Bueno, nuevamente, voy a poder indicar las cantidades, le voy a poder decir 2, del depósito 3, lógicamente porque no tenemos stock de este producto en otro de los depósitos. ¿Sí? Voy a aceptar y se realiza el movimiento de descarga. Cuando yo hago clic en la flecha de abajo del listado, se va a refrescar. ¿Sí? Y ya me aparece el movimiento número 1114 a través del módulo de stock del usuario administrador. Bueno, aquí ya no me indica ningún motivo, sin cliente ni proveedor, con la fecha del día de hoy del depósito 3. Me indica que es una salida por dos unidades. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la parte superior, aquí ya puedo ver lo que es el stock actual, que es de ocho unidades, el stock preservado de cero y el disponible son ocho unidades. ¿Sí? Justamente esa es la diferencia con las reservas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí tengo ocho unidades disponibles, de ocho que tengo, pero al realizar algún tipo de reserva, ¿Sí? Me va a descontar eso del stock disponible. ¿Sí? Fíjense, vamos a tirar el botón de realizar la reserva manual. Nuevamente me trae el producto seleccionado por lo que he comentado anteriormente. Le voy a decir que quiero reservar una unidad. Acepto. ¿Sí? Y se genera el movimiento de reserva. Bueno, con toda la información que íbamos antes, ya es movimiento 1115, es sobre el depósito 3. Entonces, fíjense que me dice, justamente, yo tengo un stock actual de ocho, que tengo una unidad de reservada y que el stock disponible es de siete unidades. ¿Bien? Bueno, y lo propio con la de reserva. de vuelta, me trae el producto posicionado, le voy a decir que quiero desreservar una unidad del mismo depósito, entonces, yo tengo cargada, acepto, y ya tengo el movimiento de reserva, con lo cual vuelvo a tener disponible mis ocho unidades. ¿Sí? Recuerden que si van teniendo dudas, si van teniendo consultas, inquietudes, de lo que voy mostrando, tienen la herramienta de chat para escribir las consultas y después al final de la demostración las estamos aspejando. ¿Sí? Bien, estos son ejemplos sencillos que estuvimos viendo porque, bueno, aquí tenemos productos que directamente tienen un stock sencillo, no llevan números de serie ni partida ni lote, pero ahora justamente vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Vamos a crear un nuevo producto en la matriz y va a ser un producto, vamos a poner crear una nueva familia, se llama serializado, y vamos a ver de alta aquí, serializado uno, vamos a ponerle, le vamos a decir que este producto, el tema de los precios y demás nos interesa en este momento, le vamos a decir que es para compra-venta, le vamos a decir que el producto control-stock lleva series, lotes y partidas, ¿sí? Más que nada para que puedan ver en los casos de que los productos tengan estas características, como realizar la carga y descarga de él, ¿sí? Aceptamos, ya me quedó creado el producto y vamos a hacer la carga de él mismo, vamos a eliminar este que está aquí, vamos a crear el nuevo producto, lo seleccionamos, aceptamos, entonces, fíjense que en este caso si yo quisiera indicar la cantidad haciendo doble clic en la columna cantidad, no me lo está permitiendo, ¿sí? En cambio, la cantidad va a estar dada de acuerdo a la cantidad de números de serie que ingresemos, ¿sí? Que además, a su vez, en este caso, van a llevar número de partida y número de lote, ¿sí? Fíjense justamente que en la parte inferior tenemos números de serie, vamos a tener que hacer clic derecho y lo vamos a poder agregar con la opción de agregar números de serie, ¿sí? En este caso yo voy a decir, por ejemplo, que el número de serie es el 705, ¿sí? Le voy a indicar el destino del número de serie 705, en este caso depósito 3, pero lo podría cambiar por cualquier otro, y voy a tener que también indicar partida y lote, porque en este caso el producto maneja los tres datos, ¿sí? Con doble clic vamos a buscar la partida, que las partidas pueden contener varios distintos productos, ¿sí? Así que, por ejemplo, aquí me dejaría seleccionar alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, esta partida de Alemania, de Seiza, número 1500, ¿sí? Y en cuanto al lote, ¿sí? El lote sí es específico por cada producto, ¿sí? Fíjense que ya me lo está aquí preseleccionado, y cuando lo busco, lógicamente, no tengo ningún lote todavía de alta, ¿bien? Así que vamos a tener que darlo de alta aquí, con clic derecho, nuevo, le vamos a indicar, ¿sí? Le vamos a jugar una fecha de vencimiento, aceptamos, y lo seleccionamos, ¿sí? Le podemos indicar un motivo también que queremos, aceptamos, ¿sí? Y ya se hizo el movimiento por el producto, fíjense que yo ahora busco por ese mismo producto, ¿sí? Tenemos ahí entonces un movimiento, un número de movimiento 1117, de tipo ingreso, ¿sí? Pero aquí ya me está detallando el número de serie, el número de partida, y el lote correspondiente, ¿sí? Movimiento de ingreso, cantidad 1, ¿sí? Ahora bien, tal vez yo no tengo un número de serie único, sino justamente necesitamos cargar varios números de serie, esto lo que nos va a permitir el sistema es que podamos cargar números de serie por intervalo, por ejemplo, entonces yo le puedo decir que tengo un número de serie que va del 706, ingreso el primer número del grupo, al 710, ¿sí? Entonces se me agrega todo el intervalo de números de serie, 706, 707, 708, 709 y 710, ¿sí? Y vamos a poder también elegir las partidas y lotes masivamente, ¿sí? Yo por ejemplo pinto todas las filas de distintos números de serie, hago clic derecho y vamos a seleccionar partidas, por ejemplo, ¿sí? Busco entre las partidas, las selecciono, ¿sí? Y fíjense que me la aplica a todos los números de serie por igual. Nuevamente vamos a poder hacer lo mismo con lotes, ¿sí? Para ahorrar tiempo, ¿sí? Aceptamos y fíjense que aquí la peculiaridad que tienen los productos con números de serie es que me van a generar un movimiento, ¿sí? por cada uno de los números de serie, ¿sí? Fíjense que tenemos un número de ingreso uno para el 705, otro para el 706 y así sucesivamente, ¿sí? A la hora de descargar los números de serie, lo que vamos a hacer nuevamente es agregar los números de serie que queremos descargar, solamente aquí lo único que vamos a tener que hacer es seleccionar los del listado, ¿sí? Ya sea de manera individual o de manera colectiva, ¿sí? Y lógicamente al haber ya ingresado en el ingreso las partidas y los lotes correspondientes a cada uno de estos serializados ya me los trae de manera automática, ¿sí? Aceptamos y se genera la descarga de dichos ítems, ¿sí? Lo mismo va a pasar con las reservas y las reservas, ¿sí? Vamos a tener que agregar un número de serie en el caso de la reserva ya se dice que me va a permitir únicamente reservar lo que tengo en mi stock por ejemplo este número 708 ya me trae la info lo acepto ¿sí? Ya me indica que tengo una unidad reservada y que tengo disponible dos nada más y cuando voy a desreservar lógicamente y le agregar el número de serie me van a aparecer únicamente los números de serie que están reservados ¿sí? La selecciono acepto ¿sí? Y se genera el movimiento de desreserva en este caso ¿sí? Aquí lo tenemos ¿se acuerdan? Que toda esta parte de movimientos la vamos a poder filtrar de acuerdo a distintos elementos por fijar el sistema por depósito por partidas lotes y números de serie particulares por los usuarios por tipo de movimiento ingresos salidas reservas reservas así como también por las fechas ¿sí? Podemos aplicar distintos rangos de fechas hoy, ayer, mañana, último año, este año, etc. ¿sí? Recuerdan que si van teniendo alguna duda alguna consulta de lo que voy mostrando lo pueden ir escribiendo en la caja de chat y al final lo estamos viendo. bueno, aparte de lo que es la parte de movimientos en ubicación o la ubicación de aquí del módulo de stock vamos a tener un resumen ¿sí? de lo que son los distintos depósitos el stock actual el disponible y el reservado en cada uno de ellos sobre este producto sobre el cual yo estoy posicionado vamos a poder ver los distintos números de serie ¿sí? de este producto que esté en estado disponible con la información principal lo mismo pasa con las partidas y los lotes del mismo ¿sí? vamos a poder tener un análisis bueno cantidad presupuestada pedida y requerida todo esto se va generando a medida que vayamos trabajando con el producto en este caso todavía no tenemos nada vamos a poder ver una imagen en el caso de que el producto tenga asignada alguna los campos de info detalles y auditoría que bueno es la solapa donde veremos todos los cambios que se van haciendo sobre las características del producto nos queda ahí como un historial un registro de lo que se fue haciendo con el mismo ¿sí? en cuanto a los movimientos bueno estuvimos viendo movimientos manuales ¿eh? que son los típicos de ajuste o de ingreso cuando comenzamos a utilizar el módulo el sistema para cargar lo que nosotros estamos teniendo actualmente en inventario pero luego en lo que es el uso del día a día lo que es la compra y las ventas el sistema de manera predeterminada va a hacer el ingreso de mercadería a través de las entregas ¿sí? del módulo entrega que sería el remito del proveedor y va a hacer la descarga de mercadería del circuito de ventas a través del módulo de remitos que bueno es justamente el remito que nosotros entregamos a nuestro cliente ¿sí? fíjense por ejemplo si yo hago vamos a utilizar este mismo producto serializado vamos a irnos al módulo de entregas vamos a ir a nuevo voy a elegir un proveedor cualquiera voy a elegir el producto aquí serializado selecciona si quiere agregar 5 acepto y en este caso fíjense que ella me está pidiendo lo que es el número de serie ¿sí? recuerden todo un movimiento sobre todo de ingreso que vayamos a hacer ya sea manual o a través del módulo de entregas me va a pedir que yo ingrese los números de serie y además partilote en este caso ¿sí? voy a agregar entonces por intervalo los intervalos también pueden ser alfanuméricos no tienen que ser únicamente numéricos yo le podría hacer por ejemplo que el número el intervalo el número de serie es el ABC no sé 2000 2000 ¿sí? y que el último sería ABC 2003 por ejemplo ¿sí? perdón eran 5 ahora ABC 2005 ¿sí? entonces me van agregando ah ya tengo 5 me van agregando ¿sí? fíjense los distintos intervalos incluso con la parte elfanumérica ¿sí? y recuerden también aquí tengo que ingresar la partida y el lote una vez que ya tengo ingresada toda la información del stock que estamos ingresando cerramos y se genera la entrega ¿sí? con lo cual ya tenemos los movimientos de stock que acabamos de generar ¿sí? fíjense que en este caso al haberlo hecho a través del módulo de entregas en motivo ¿sí? lo que les comentaba hoy que nos aparecía vacío ¿sí? en motivo sí nos aparece la entrega número de X ¿sí? correspondiente a cada uno de los números de serie y también en cliente proveedor nos aparece el proveedor a través del cual se está haciendo la entrega ¿sí? lo mismo pasa con los remitos yo voy a generar un remito aquí yo lo estoy haciendo directamente desde remitos pero podría venir también desde una venta generado ¿sí? agrego productos vuelvo a seleccionar nuestro producto serializado yo voy a decir en este caso no vamos a decir que son dos unidades por ejemplo le doy a aceptar y me pide justamente que seleccione los números de serie puedo agregar uno de a varios ¿sí? yo por ejemplo voy a seleccionar estos dos cierro y se genera el remito y por ende se genera el movimiento de salida ¿sí? siguiente que me aparece a través del módulo de remitos motivo número 56 remito y cliente proveedor me aparece la empresa A ¿sí? a lo que yo quiero que quede clara es que por defecto el sistema entonces me hace los movimientos comerciales a través de entregas para la entrada y a través de remitos para la salida pero si nosotros queremos olvidar estos pasos queremos que directamente cuando una factura de venta se descarga el stock y cuando hacemos una factura de compra ingrese dicho stock vamos a poder cambiar esta configuración del sistema ¿sí? esto lo vamos a hacer desde el menú lo vamos a tener que modificar desde el administrador de táctica ¿sí? el cual vamos a encontrar en el menú inicio opción todos los programas dentro de la carpeta táctica vamos a usar administrador ahí lo comparto para que lo vean recuerden que aquí siempre tengo que ingresar con el usuario administrador y aquí nos vamos a ir a la parte de parámetros y en parámetros nos vamos a opciones de stock ¿sí? fíjense entonces justamente que aquí nos dice la configuración actual y los cambios que se fueron haciendo a lo largo del uso del sistema que el módulo de compra de stock es decir de ingreso es el de entregas y el módulo de venta de stock es el de remitos pero yo le podría decir que sea a través de compras y a través de facturación directamente guardo este cambio cierro bueno ahora te voy a salir de táctica para que me aplique estos cambios pero fíjense como ahora cuando yo vuelvo a ingresar al hacer una factura de compra siempre sobre el mismo producto me va a pedir ya en esa instancia que ingrese los números de serie porque va a estar haciendo el movimiento de stock uno lo hacemos nada más acepto bueno pongo el número de compra sí fíjense ya me está pidiendo lo que sería el número de serie bueno la partida y el número de o menos así que ya al hacer la compra estoy generando el movimiento de ingresos fíjense yo voy a grabar los movimientos el último movimiento es el 1135 a través del módulo de compras sí motivo número compra 3434 el proveedor A y ese es un movimiento de ingreso y lo mismo pasa con facturación si yo voy y hago una venda del mismo producto también uno vamos a seleccionar le vamos a aceptar y fíjense entonces que ya en esta instancia nos pide ingresar el número de serie que queremos remitir cerramos se genera la factura y cuando vayamos a stock vamos a encontrar el movimiento de salida acá lo tenemos a través del módulo de facturación motivo factura 122 a la empresa A como cliente y movimiento de salida número 734 4 6 5 ¿sí? recuerden que si van teniendo dudas de lo que vamos comentando lo pueden consultar a través de la herramienta del chat y después lo vemos ¿sí? bueno la última parte que vamos a estar viendo es la parte de los productos armados cuando hablamos de productos armados nos referimos a productos finales que están compuestos a su vez por otros subproductos ¿sí? tanto el producto final armado como los insumos de este producto final con el cual van a estar armado compuesto producido como lo quieran llamar deben estar dados de alta en la matriz de productos como productos independientes uno del otro pero en el producto armado final en la zona armado vamos a tener que indicarle justamente como está compuesto con los demás vamos a ver cómo es esto vamos a ir entonces a nuestra matriz de productos vamos a generar una nueva carpeta para estar organizados vamos a poner armado armado prueba vamos a ponerle entonces vamos a darle alta tres productos un armado final y dos insumos vamos a ponerle armado final uno una descripción entonces le vamos a decir que compro el stock no nos interesa en este momento que lleve serie impartidas ni lotes para cuidar la malla pero esa parte se quedó clara le vamos a decir si que es armado y aceptamos vamos a dar de alta un insumo le decimos el control stock y lo vamos a copiar y le vamos a dar insumo perdón insumo 2 también control stock y le vamos a dar insumo 2 bien ya tengo mis insumos mi armado final y lo que voy a con este que es armado nos tenemos que asegurar recuerden que tenga el tilde de que es armado y que control stock y en la sola para armado entonces le voy a decir como está compuesto clic derecho nuevo voy a seleccionar uno de los insumos insumo uno va a llevar dos unidades e insumo dos va a llevar tres unidades por ejemplo vamos a poder seleccionar con que lista va a trabajar y demás el desperdicio etc pero eso es más que nada para cálculo de costos bien entonces bueno ya tengo informado en mi matriz de productos como está compuesto este armado final recuerden que todo lo que estamos cargando en la matriz es a nivel informativo si es información que estamos ingresando al sistema no estamos haciendo ningún tipo de movimiento de esto si bien una vez que ya tengo esto voy a poder generar el armado aquí tenemos la opción en la barra lateral del módulo de stock vamos a agregar el producto selecciono armado final si y le voy a decir y le voy a decir si quiere decir que tenga una columna esto va a cargar en este caso 1 que está por defecto pero yo le voy a decir que quiero cargar 3 acepto y entonces fíjese como en la parte inferior me muestra la parte inferior de los insumos me dice efectivamente el insumo 1 o en la descripción insumo 1 lleva por unidad del armado final 2 unidades y el insumo 2 lleva 3 ahora por el stock a descargar para lo que yo quiero cargar que en este caso son 3 unidades del armado final me va a llevar 6 unidades del insumo 1 y 9 unidades del insumo 2 ¿ok? ahora si yo voy y lo voy a aceptar se produce el armado fíjense que si yo voy a dar los movimientos del producto armado final 1 lo vamos a ver ¿sí? aquí tenemos el movimiento número 1179 motivo armado del usuario administrador en el modelo de stock y en este caso es un ingreso ¿sí? en cuanto a los insumos del producto van a ver que yo voy acá en la parte de ver armados lo tengo como completado en este caso el stock y por el está negativo porque yo no había cargado previamente el stock de los insumos ¿sí? pero en este caso me lo hubiera descargado ¿sí? la otra opción que vamos a tener al generar armado es esta opción armado parcial que en este caso lo que va a hacer perdón ahí fíjate que lo que hace en este caso el armado parcial es solamente descargarme el stock yo le puedo decir bueno 5 unidades de estilo o sea tildo la armada parcial y lo que hace es descargarme las unidades de los insumos pero todavía no me carga el stock del armado final ¿por qué es esto? bueno hay distintos tipos de armado lógicamente pero en la mayoría de los casos no voy a de manera instantánea descargar los insumos y transformarlos en el producto final que requiero voy a tener un tiempo de armado de producción de fabricación etc. como ustedes lo quieran llamar supongamos entonces que esa fabricación o ese armado me lleva distintas etapas distintas tareas distintas secciones de mi empresa entonces por ahí desde que yo digamos tomo los insumos hasta que tengo mi producto al final pueden pasar distintos lapsos de tiempo pueden pasar dos días una semana diez días un mes realmente esto depende de distintos factores entonces esta opción me sirve para que los insumos se descarguen y por ende no estén disponibles para el resto del sistema pero yo todavía no tenga mi producto final esto yo lo voy a hacer así entonces un armado parcial significa que justamente me dice solo descarga stock y una vez que completo listo el proceso del armado voy a poder venir a esta opción a la opción de ver armado voy a poder buscar los distintos estados por ejemplo el armado parcial si lo busco en este caso bueno con fecha de creación de hoy y lo voy a poder modificar quitarle el tilde si y completarlo para que se complete el proceso es decir para que esos insumos que se hayan descargado permanezcan descargados y para que se cargue el stock del producto final si no se si han quedado dudas si han quedado consultas con respecto a esta parte de del proceso recuerden que tienen la herramienta de chat así pueden plantear las distintas dudas que vayan surgiendo y bueno las despejamos así este se quedan sin consultas no Gracias. 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 Bien, si no han quedado dudas entonces vamos cerrando por finalizar la charla. Recuerden que este mismo circuito lo estamos practicando sobre lo que es la base demo, así que si ustedes lo van a poder practicar en su propia base demo en el sistema, seleccionando la pantalla de ingreso, el botón establecer la conexión, y si practicando el mismo circuito surta alguna salud o alguna otra consulta o inquietud, recuerden que tienen a todos nuestros técnicos vía Skype para despejar todas sus inquietudes. Les agradezco mucho por su tiempo y tengan una excelente semana. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.